Me pareció súper interesante hacer un vídeo sobre esto porque me dejaron un comentario muy específico preguntándome esto que voy a dejar por aquí y le mando un saludo muy fuerte a Elias Moreno y gracias por hacer la pregunta, por eso me encanta que dejéis comentarios porque me voy a dar ideas para hacer vídeos El tema en cuestión es cómo grabar una psicofonía y lo voy a dividir en tres partes En primer lugar, qué elementos usar, cómo grabar En segundo lugar, dónde grabar, en qué lugares específicos son los mejores para grabar Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, de hecho todo lo contrario es bastante importante qué no hacer nunca a la hora de grabar El comentario sí me parece muy interesante porque daba la sensación de que mucha gente piensa que para grabar una psicofonía se necesita un elemento o un producto o un material muy específico Y no es así, en realidad simplemente necesitamos cualquier cosa que grabe Daros cuenta que las primeras psicofonías se grababan con un magnetófono y eso es algo mucho más antiguo que las cintas de Gasset ya por sí son bastante antiguas Es decir, que cualquier móvil a día de hoy tiene una capacidad de grabar y de nitidez superior a lo de antaño No por eso significa que cualquier dispositivo sea el más apto De hecho, aquí tengo y os voy a enseñar ahora cuál sería el más apto para llevarlo a los lugares para hacer psicofonías Estoy hablando de una grabadora, ¿vale? Una grabadora pequeñita, es muy típica entre los periodistas porque las son para grabar, para hacer a lo mejor entrevistas Pero para el tema de psicofonías esto es realmente cómodo Para que lo veáis bien Se ve perfectamente, ¿vale? Aquí se ven los micrófonos, el botón para grabar Y es una grabadora de mano En concreto esta vale unos 40 dólares, la compré por Amazon Y con esto sería lo más ideal Es así que esto es lo que yo a día de hoy uso ¿Dónde ir a grabar las psicofonías? Las psicofonías no se pueden grabar en cualquier lado En la psicofonía tenemos que ir a algún lugar específico donde haya ocurrido alguna tragedia Estamos buscando algo paranormal Graves a gente que se ha quedado en este mundo y no ha trascendido al más allá Dónde debería estar O graves cosas del pasado Un futuro vídeo os enseñaré algunas psicofonías bastante interesantes Que se graban, por ejemplo, en un pueblo donde fue bombardeado Se han llegado a escuchar grabar el bombardeo en una psicofonía Puede parecer muy increíble, pero es así Antes de que me lo preguntéis por comentarios Si creo que las psicofonías existan Ahora no sabría dar cuál es la respuesta No creo que sea una respuesta de un fallo electromagnético De la grabadora, del micrófono, etc No lo sé si es un fantasma No sé si son voces del pasado o lo que sea Pero sí creo en las psicofonías Quitando la explicación de fallos electrónicos ¿Qué no hacer nunca? Yo os recomiendo que nunca, nunca, nunca Hagáis psicofonías en vuestra casa Jamás Si tú te lo crees Vas a creer que hay algo en tu casa Imagínate, ¿no? Y dices, te observo las noches en la psicofonía Eso te va a causar un trauma enorme Siempre os recomiendo nunca hacer psicofonías en vuestra casa Y bueno, esto es una súper guía rápida de cómo hacer una psicofonía No hay mucho más misterio Luego la segunda parte sería limpiar el sonido Limpiar la pista de audio Y buscar esas claves Si os gustaría que os enseñase mis grabaciones psicofónicas Que tengo ya bastantes de mucho tiempo En algún otro vídeo Dale a like, por favor Y ya sabéis Compartir en vuestras redes sociales Y comentar Me ayuda muchísimo Me gusta muchísimo que me comentéis Sabéis que suelo intentar contestar Y si no estáis suscritos, suscribiros Muchísimas gracias Chao Chau 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 Gracias por ver el video.